Buenas, en este video les estaré presentando la plataforma Wakely. Esta plataforma sirve para guardar y presentar distintos tipos de archivos, ya sea PDF, imagen, video o página web. Para comenzar debemos iniciar sesión. Nos dirigimos a Sign In y elegimos el correo electrónico con el que queremos iniciar la cuenta. Una vez elegimos nuestro correo, nos aparecerá esta página donde tenemos que poner nuestra fecha de nacimiento, marcar el checkbox y darle a crear cuenta. Aparecerá la página de nuestras colecciones y le damos a Create Collection. Aquí ponemos el título y la descripción del tema que queremos hablar. Y también podemos poner una imagen de portada. Nos dirigimos hacia el pincel que está en la parte superior derecha y buscamos nuestra imagen. En la parte inferior podemos agregar PDF, imágenes, páginas web copiando la dirección, textos para escribir subtemas y descripciones o enlaces directos desde YouTube, Twitter y otras plataformas. Puedes cambiar el orden de la información y el estilo de la página en el pincel que se encuentra en la esquina superior derecha. Por último podemos publicar la colección o compartirla a través de enlace directo, ya sea copiando el link, enviándolo a través de Microsoft Teams o Google Classroom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!